primer congreso de ufología y despertarte conciencia este treinta y treinta y uno de julio en el auditorio centro cultural Fusalmo, San Salvador, número de teléfono quinientos tres setenta y dos setenta y uno diecinueve veinticuatro no faltes, te esperamos ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Family people, nada por aquí, nada por allá, abra cadabra que aparezca San Bergón ya. ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bueno, Nachipukele básicamente es un fenómeno que trasciende las fronteras del norte de América a Suramérica, de Europa del este al oeste, en China, en Japón, todo mundo conoce quién es Nachipukele, de hecho, Nachipukele es el referente del Salvador, desbancando así creo que hasta las pupusas, creo que Nachipu en este momento lo conoce más en todo el planeta que en nuestra comida típica, tanto así que hay artistas como Lupillo Rivera que se ha animado prácticamente a ser un activista de Nachipu Armando Bukele. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, nos venimos con la pantalla cósmica y ahora tenemos a Lupillo. Viene Lupillo que es un artista bastante importante en México y que un artista siga a un político de otro país significa que ese político tuvo que hacer algo bien pero bien trascendente para llamar la atención de este tipo de artistas. Así que vamos a escuchar la invitación que nos va a hacer aparte de convocar a un meeting que se va a hacer en el MacArthur Park como ya vamos a verlo a continuación. Lástima que es muy antes no porque yo también me hubiera apuntado a ir a apoyar al presidente Bukele a la USA. Escuchemos. Mi gente bonita los invito este próximo 10 de julio a las 10 de la mañana para que me acompañen al Parque MacArthur donde estaremos cantando el corrido del Salvador para todos ustedes y también para apoyar a su presidente Nayib Bukele para que sea reelegido el próximo 2024 porque es el único presidente que ha cumplido con lo que promete a su pueblo. Ni por todo el dinero del mundo, lujos y joyas harán que yo cambie. Pa' mí eso es pura fantasía, yo sé que allá arriba seremos iguales. Esos lujos de gente importante que no en cualquier parte tú puedes hablarles. Pa' mí eso es pura fantasía, yo sé que allá arriba seremos iguales. De qué sirve el dinero, el orgullo, al fin nada es tuyo, el dinero se va. Yo prefiero tener amistades que seamos iguales sin la falsedad. Los esperamos este próximo domingo, mi gente preciosa, en el Parque MacArthur, este próximo 10 de julio del 2022 para la reelección en el próximo 2024 de Nayib Bukele. Y arriba el Salvador, compadre. Ahí lo tiene usted, Lupillo Rivera, es un de los principales activistas de Nayib Bukele. Oigan, a mí esta cosa me ha dejado asombrado. No pensé que el presidente Bukele en su momento iba a tener tanto pegue. O sea, yo sinceramente no me lo imaginé. Sí pensé que iba a cambiar las cosas en el Salvador, por supuesto, pero nunca pensé que artistas, sí pensé que iba a tener efectos políticos, claro, pero que un artista le cantara, le compusiera una canción y luego la va a estrenar este 10 de julio en el Mercator Park. Eso es único, eso es épico. Créanme que tengo, estoy pensando si me puedo dar una lanzada ahí a Estados Unidos. Vamos a verlo, a ver cómo nos va. Pero bueno, familia, este video la verdad es que me gusta mucho, sobre todo porque vemos como Nayib llega a otras culturas, llama la atención de artistas y sobre todo es la inspiración para componer canciones. Así que familia, cuídense mucho, 30 y 31 de julio, nos vemos en el primer congreso en la historia del Salvador, del despertar de conciencia extraterrestre, misterios, el mundo misterioso, de los sueños, conspiraciones y sobre todo haremos muchos ejercicios de meditación para sanarnos. Por eso es que tenemos un local bastante, bastante amplio porque esos ejercicios probablemente usted nunca los ha visto y es importante que empecemos a practicarlo. Muchas gracias por todo, se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Primer congreso de ufología y despertar de conciencia este 30 y 31 de julio en el auditorio Centro Cultural Fusalmo, San Salvador. Número de teléfono 503-7271-1924. No faltes, te esperamos. No faltes, te esperamos. Número de teléfono 50 yods. No faltes, te esperamos. Todos los comombros.